Una cosa es leer un informe sobre la escuela y otra cosa es estar en punta de abrojar con la maestra que tiene 11 alumnos y que nos explica los problemas que tiene, de tal o cual categoría, uno que hizo es lo que se le da por tener un rato a su mano. Y el dirigente político que no conozca bien el país, no solamente puede equivocarse en él, puede cometer errores que nos cuenten caros a todos. Porque cuando se mira desde allá arriba, se conoce a la realidad, uno se equivoca. Es como querer salir a la oscura por un camino de otro sitio, o con el mapa suelo, pero si está a la oscura, sin linterna, con el mapa no le sirve nada más. Y yo por suerte, todos los días, me preocupo de aprender a él. Y el día que me pueda ir, tengo un amigo, y espero que pase bastante, espero esa mañana haber perdido a él. Por lo menos que no me hace sentir que no me he hecho. Así que, la categoría, normalmente, que me ha venido, sé que está actualizado en la base de los otros, que se acerque y ya lo tendrán. Y después, la agregación es que está, ya, ahorita, por los mayores que organizamos, está reunido, en todo caso, en forma individual, una vez que termine esa parte general y pública, se arriba acá y hacemos el evento. Gracias, señor presidente, nuevamente. ¿Cómo resolvería el tema de la Escuela de Alta Tecnología en la Madera? Que su gobierno iba a ser en Tranqueras y hasta ahora, yo. Muy bien. Es una pregunta que nos han hecho varias veces. Ustedes saben que los periodos de gobierno se terminan. Y uno sabe que son por 60 meses o por 5 años. Nosotros dejamos todo encaminado, el acuerdo con el BID, el terreno, para que fuera en Tranqueras, que nos parece. Y sí, nos parece. Debe ser una de las capitales de la madera de Uruguay. Pero ahora no tenemos sobre el tema ninguna autoridad. Nos comprometemos a través de la gente que conocemos en el Codicen a hacer todo el esfuerzo posible, pero ya no somos el gobierno. Así que quiero decirles que no tenemos lo que antes teníamos, que era un poco más de fuerza. Gracias. Ahora creo que el senador, el diputado, el otro diputado departamental, todo el mundo va a estar de acuerdo en hacer un muy fuerte planteamiento para que eso no se cambie. Sé que el diputado Araújo, yo voy a contar con ellos para que me dé una mano. Yo desde afuera, porque ya les digo, no tengo ningún cargo, ni ocupo ninguna posición de gobierno. Pero me parece que si en aquel momento se hizo para Tranqueras, tendrá que ser para Tranqueras y ustedes no van a ayudar para que así sea. Yo sobre el tema me gustaría decir algo. Y aquí mismo, en determinada oportunidad, se trató el tema de la Escuela de Alta Tecnología de la Madera. En determinado momento, nos vinieron unos técnicos enviados por el Codicen y requerían 25 hectáreas de terreno sobre ruta nacional a no menos de 15 kilómetros del centro poblado. Nosotros, desde el municipio, nos movimos rápidamente y ofrecimos tres terrenos. Con esos, vinieron los técnicos de un Codicen con un representante del Banco Mundial. Realizaron los tres terrenos y eligieron uno.